El país otomano vuelve a la carga, esta vez desestabilizando la región por igual para todos, un hecho que complica las relaciones de la OTAN entre sus propios miembros y a la vez busca retar a Rusia en su zona de influencia. Antes de ver la nueva estrategia de Recep Tayyip Erdogan en todo esto y los esfuerzos de Turquía en la geopolítica actual, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Hay turcos que sueñan con restaurar la gloria del antiguo imperio otomano. Siguiendo esta tendencia, el canal turco TGRT Aver mencionó en su reportaje el mapa que describe el pronóstico de la empresa analítica Stratford y muestra la extensión de la influencia que Turquía alcanzaría para el 2015. Las ideas neotomanas son populares en ciertas partes de la sociedad turca. El Estado turco, de manera no oficial, ya trata de extender su influencia a ciertos países que en el pasado formaban parte del imperio otomano como Siria, Libia, Bosnia, Azerbaiyán, Irak y otros. Por eso, recientemente, el reportaje del canal turco TGRT Aver no ha sido una gran sorpresa para los espectadores en Turquía, pero sí sorprendieron a quienes se enteraron de la noticia en Rusia. Los datos mencionados en el pronóstico de la compañía analítica estadounidense Stratford ya llevan revelados más de una década. Por esto, volvieron a ser un tema de interés a finales de este mes de febrero. La cadena turca mostró el mapa basado en los datos de Stratford y tiñó de rojo, color de la bandera de Turquía, a muchos países adyacentes, incluidas ciertas partes de Rusia. En particular, de acuerdo con el mapa mostrado por el canal turco, Turquía ejercía su control sobre las repúblicas rusas del Cáucaso Norte, las regiones rusas de Krasnodar, Strapopol, Volgogrado, Astrakán, Rostov, Crimea, Kalmukia y, por alguna razón, las repúblicas autoproclamadas de Donbass, en el este de Ucrania. Curiosamente, el mapa marca en rojo a algunas repúblicas de Asia Central, como Kazajistán y Uzbekistán, solo parcialmente. Pero en el caso de Turkmenistán, el país entero entraría en la zona de influencia de Turquía, según el pronóstico. El mismo día, Kirguistán quedó fuera de dicha zona, si bien es un país túrquico. Los países del mundo persa, Irán, Afganistán y Tiyikistán tampoco forman parte de la zona de influencia turca. Esta zona también incluye a los países de la Península Arábiga, los países del Cáucaso Sur, incluida Armenia, Grecia, Chipre, Irak, Siria, el Líbano, Libia y Egipto. Según este pronóstico, Israel sería el único enclave en todo el Levante que se quedaría fuera de la zona de influencia de Turquía para el 2050. Evidentemente, sería imposible extender la influencia de Turquía sobre el sur de Rusia sin privar el control sobre esta zona a Moscú. En otras palabras, Stratford vaticina que Rusia podría perder el control sobre el sur de su parte europea. Tal desenlace parece muy improbable porque en el sur de Rusia actualmente no hay movimientos separatistas activos. Este escenario resulta ser mucho más improbable teniendo en cuenta que en muchas de estas regiones los rusos son la mayoría de la población y es imposible imaginar que optarán por Turquía como su patrón. El caso de Crimea parece interesante en este caso porque allí viven los tártaros de Crimea, un pueblo que comparte sus raíces con los turcos. Aún así, son la minoría de la población de Crimea y hay muy pocos que podrían optar por Turquía, teniendo en cuenta las realidades geopolíticas y demográficas en esta región rusa. Se puede decir que el caso de las repúblicas de Donbass confirma que en el análisis de Stratford es incorrecto dado que los rusos de estas regiones ucranianas independentistas prefieren el cambio hacia la reunificación con Rusia. Otra curiosidad es la inclusión de los países como Armenia y Grecia en la lista de los países que resultan bajo el control político de Ankara. En Armenia y Grecia los sentimientos antiturcos son bastante fuertes. Es extremadamente difícil imaginar que estos dos países tengan gobiernos que sigan una política dictada desde Ankara y que al mismo tiempo cuenten con el respaldo de su propia población. Tampoco parece posible que una potencia política y económica como Arabia Saudí acabe bajo el mandato de las autoridades turcas. Es interesante además analizar el caso de Siria, donde están desplegadas las fuerzas rusas cuya presencia había sido solicitada por el gobierno de Bashar Assad, que ahora controla la mayor parte de la República Árabe. En caso de las repúblicas de Asia Central, que en su mayoría tienen una población de origen túrquico, no confundir con turco, podrían acercarse a Ankara en cierta medida. De hecho, Kazajistán, Kirigistán, Uzbekistán y Azerbaiyán ya cooperan con Turquía en el formato de la organización internacional que se llama el Consejo Túrquico. Pero en cualquier caso, una opción que suponga cualquier desvío de estos países de Asia Central de la órbita rusa, por ahora no parece viable. Es importante también prestar atención a la organización que publicó el pronóstico en primer lugar. Stratford es un organismo privado que se especializa en trabajos de análisis, espionaje y servicios de inteligencia, de ahí que lo llamen de vez en cuando la CIA en la sombra. Su pronóstico no siempre resulta ser muy preciso y este caso particular comprueba que es una ilusión y nada más. Al menos, eso es lo que cree la mayoría de analistas. Es más, los pronósticos de Stratford no reflejan la política oficial del Estado turco. Quizá reflejan solo las ilusiones imperiales de cierta parte de la sociedad turca, pero es un número reducido de personas. Durante muchos años, Stratford ha tenido una posición bastante agresiva hacia Rusia y los países de Oriente Medio, reflejada en sus notas analíticas que ofrecen a la clase dirigente en Washington y respectivamente a todo el público internacional, según declaró el experto y profesor de la Universidad Nacional de Investigación y Escuela Superior de la Economía, Andriy Chuprigin. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en los últimos años ha perseguido una política activa e incluso agresiva encaminada al fortalecimiento de Ankara en ciertas regiones que, desde su propio punto de vista y el de sus aliados, son vitales para Turquía, según indicó. Y es que, según el experto, Erdogan a veces recurre a la retórica propagandística porque aparentemente cree que eso atrae la atención de ciertos grupos de la población, pero es poco probable que sus planes políticos vayan dirigidos rumbo a blancos mencionados en el pronóstico. Es más probable que todo esto sea un intento de convertir a Turquía en un jugador influyente en la zona del Gran Oriente Medio. Además, este es un intento de llevar a Turquía a un nivel en el que siga una política más soberana y menos dependiente de Estados Unidos. Si África, Oriente Medio y la zona mediterránea de verdad son las regiones donde Turquía, con toda seriedad, trata de extender su influencia, el caso del Cáucaso Norte y el sur de Rusia es totalmente diferente. Y en realidad, estas zonas aparecen en dicho mapa solo porque Stratford decidió hacer un acto inamistoso respecto al país euroasiático", concluyó el experto. En otro aspecto, el embajador de Estados Unidos en Turquía, David Satterfield, fue convocado a la Cancillería turca por sus declaraciones de Washington sobre el asesinato de 13 rehenes turcos a manos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, por sus siglas y proscrito en Rusia. Esto sucedió en Irak, según informó al medio ruso Sputnik, un representante del ente diplomático turco. Hoy, el embajador de Estados Unidos, David Satterfield, fue citado a nuestro ministerio donde se le expresó nuestra reacción ante la declaración estadounidense, dijo el interlocutor. El Departamento de Estado de Estados Unidos lamentó el fallecimiento de los ciudadanos turcos en el norte de Irak y expresó el apoyo a Turquía como aliado de la OTAN. También dijo que condena en los términos más enérgicos las acciones del PKK, si se confirman los reportes de la muerte de ciudadanos turcos a manos del PKK. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan criticó la reacción de Estados Unidos, al que acusó de apoyar a la milicia kurda. El domingo 14 de febrero, el ministro de Defensa turco, Ulusi Akar, informó que los militares, durante una operación contra las milicias kurdas en la zona del norte iraquí de Gara, hallaron en una cueva los cuerpos sin vida de 13 secuestrados por el PKK. Durante la operación, fueron abatidos 48 miembros del PKK, según el ministro turco. Desde el reinicio del conflicto armado en el PKK en Turquía, en julio del 2015, más de 900 policías y militares, así como 500 civiles, fallecieron por los ataques de los rebeldes kurdos. Según el Ministerio de Defensa, las fuerzas de seguridad abatieron durante ese periodo a más de 10.000 miembros del PKK. Las fuerzas armadas turcas lanzan regularmente operaciones aéreas y terrestres contra las bases de las milicias kurdas en el norte de Irak. Ante este tenso panorama, la preocupación de Turquía en su zona de influencia y también las acusaciones contra Washington. ¿Qué opinas tú? ¿Podrá Turquía seguir golpeando la geopolítica actual? ¿Las otras potencias tomarán medidas contra Erdogan, sobre todo cuando busca desestabilizar la carrera hegemónica? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!